Gracias. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Soy maestra de la Escuela Secundaria General número 13. Imparto la materia de Historia II a los grupos de tercer año. Mi nombre es la profesora Janet Alejandra García Juárez. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y vamos a comenzar. El aprendizaje esperado para esta semana es. Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Nos centraremos en el tema de la Revolución Mexicana y la Constitución. Los temas para comprender el periodo son cómo cambió México a partir de la Revolución Mexicana y las transformaciones mundiales, del Movimiento Armado a la Reconstrucción, el inicio del Movimiento Armado, diversidad social y regional de los movimientos revolucionarios y sus líderes, y por último, la Constitución de 1917. Como antecedentes a nuestro nuevo tema de esta semana tenemos la época del Porfiriato. Como podemos observar en estas imágenes, tenemos una fotografía del personaje central que es Porfirio Díaz. Él gobierna durante más de 30 años en nuestro país, forma una dictadura, por ello se le conoce así a esta época. En esta época hay un cambio sin precedentes. Hay muchísimos avances tecnológicos como el teléfono, la electricidad, el ferrocarril, ¿sí? México está a la par entre las potencias mundiales de esa época, pero tristemente este desarrollo no es para toda la población. Entonces el 80% era analfabeta. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no saben leer ni escribir ni siquiera su propio nombre, ¿sí? Entonces este avance no era equilibrado, o sea, únicamente los avances y el desarrollo tecnológico era para la clase alta, las empresas, las partes adineradas. Pero el resto de la población vivía en situaciones precarias. Dentro de esta época, como podemos ver aquí, tenemos la imagen del Palacio de Bellas Artes que está en la Ciudad de México y el Ángel de la Independencia. Estos son algunos de los muchos complejos arquitectónicos que se realizaron durante el Porfiriato. Porfirio Díaz es el que manda a construir el Palacio de Bellas Artes. Él no va a concluir su obra, ¿sí? Porque pues se tarda más de 20 años, pero él fue el que lo mandó a hacer, o sea, el que diseñó, pidió, trajo a las personas. Y el Ángel de la Independencia se hizo también en esta época para conmemorar los 100 años de la Independencia de México, ¿sí? Entonces, embelleció mucho nuestra ciudad, lo que fueron las calles, los edificios, los avances, pero era como una cortina de humo que tapaba todo lo que realmente estaba pasando. Porfirio Díaz pensaba que México no estaba listo para una democracia y por eso él se reelegía como presidente. Y él prohibió que hubiese partidos políticos, así como escuchaste, no podía existir otro partido político. Entonces, si no había un partido político, no tenía ningún contrincante. Entonces, y era el presidente, entonces él solo se autonombraba y se proclamaba y se seguía reeligiendo, ¿sí? Por eso duró más de 30 años. ¿Te imaginas haber vivido en esa época? Bueno, entonces, inicia el movimiento armado. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí a muchas personas, ¿sí? Su forma de vestir es humilde, la mayoría de la población vestía así, su medio de transporte era el ferrocarril. ¿Quién va a iniciar este movimiento armado? Aquí tenemos una fotografía en la parte inferior, que es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es coahuilense, él viene de una familia adinerada de la época y estudió en el extranjero. Cuando él regresa a concluir sus estudios, se topa con su país, con todas las necesidades que tiene, levanta la voz y empieza él a hacer eco para levantarse en armas. Es una historia larga, la voy a resumir, porque parece como sacar de una película, pero pues realmente así pasó. Finalmente, Porfirio Díaz cede y se hacen unas elecciones presidenciales. Obviamente, Francisco I. Madero es el candidato del partido antireleccionista contra Porfirio Díaz, pero misteriosamente, unos días antes de las elecciones, Porfirio manda a apresar a Francisco I. Madero, le inventa una serie de cargos y lo exilia a Estados Unidos. Francisco I. Madero va a lograr salir de ahí y en Estados Unidos proclama el plan de San Luis que invita a toda la población a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y derrocarlo del poder. Entonces, él logra huir, Francisco I. Madero, y logran iniciar el movimiento armado. Pero, unos días antes del 20 de noviembre, el 18 para ser exacta, en la ciudad de Puebla y en otros estados ya se habían empezado a ver movimientos armados y en Puebla fueron los hermanos Aquiles Serrán, pero murieron asesinados. Esto tomó impulso para levantarse en armas y seguir con la revolución. Entonces, quien le inicia es Francisco I. Madero con una serie de obstáculos, pero los va venciendo. Bueno, ya inicié el movimiento, la revolución mexicana. Yo tengo aquí dos imágenes que en lo personal me gustan mucho y me hacen reflexionar. Te las voy a compartir. La primera de ellas es una mujer revolucionaria, que en esta época existía el machismo a todo lo que da. Si en esta época de hoy en día en la actualidad creemos que México todavía es machista, pues en la época de la revolución era todavía más. Sin embargo, la mujer sobresale, la mujer lucha y rompe cualquier estereotipo y no solamente estaba encargada de darle de comer a la tropa y de levantar los ánimos. No. Ella se va a los campos de batalla, se va a la lucha, se pone el rifle, se pone las carrilleras y con todo el valor, ¿sí? Sale a luchar. Entonces, el papel de la mujer en esta época fue reivindicado. No solamente era para tareas del hogar. La mujer tenía la capacidad de enfrentar, inclusive en un campo de batalla. Y es aquí donde empieza a sobresalir el papel de la mujer. Por otro lado, tenemos al niño. Es un niño que está peleando también en la revolución mexicana. Tristemente, este movimiento fue de tal magnitud que se tuvieron que involucrar niños, mujeres, adultos, jóvenes, porque todos estaban ya cansados de esta dictadura que tenía Porfirio Díaz en nuestro país por más de 30 años. Entonces, fue una etapa donde era salir a luchar. No había otra. Vamos a hablar un poquito de los personajes. Recuerda que en nuestro libro de historia estamos iniciando este tema y posteriormente en el mismo libro se van a ir explicando más al detalle. Ahorita los vamos a hablar nada más así un poquito en general. Bueno, tenemos aquí el personaje de Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco I. Madero y Benociano Carranza. De todos ellos, al lado de Francisco I. Madero está Pancho Villa. Su nombre era Pancho Villa, su nombre era Doroteo Arango. Por circunstancias, él lo tuvo que cambiar. Pero bueno, empezamos. Emiliano Zapata va a estar del bando de los zapatistas y él va a pelear por todos los derechos de los campesinos, por el reparto agrario, por los derechos laborales del campo. Que en esta época del porfiriato, el 80% de la población se dedicaba al campo. Después, Pancho Villa va a estar encargado del bando de los viquistas y va a luchar en la parte noroeste de México, del norte. Y él se hace llamar Los Dorados. Él tenía una inteligencia sorprendente. Era una persona muy inteligente. Creaba sus estrategias de ataque. Y aunque tenía muy pocos hombres, él lograba ganar al ejército. Si el ejército contrario tenía más personas, él se las encargaba, planeaba estratégicamente y siempre ganaba la mayoría de sus batallas. Francisco Madero, pues ya lo mencionamos, es el que inicia la lucha. Pero ojo, ya una vez que logra llegar al poder, logra ser presidente de México, lo va a traicionar, Victoriano Huerta, y lo va a mandar a asesinar a él y al subsecretario. Y en ese momento se conoce como la decena trágica y son asesinados los dos, ¿sí? Pino Suárez y Francisco Madero. Acá abajito tenemos este señor de barba y bigote, Venustiano Carranza. Él, su ejército, su bando va a ser el de los carrancistas y él va a pelear por una constitución, ¿sí? Nuestra revolución va a tener diferentes etapas. No es una lucha fácil porque recordemos que inicia el 1910 y termina el 1917. Entonces, son siete años de diferentes etapas. Y estos son los personajes que van a destacar un poco más. Como consecuencia más positiva de la Revolución Mexicana, tenemos la constitución de 1917. Con ello se sella la lucha y quedan plasmadas todas y cada una de las demandas que se peleaban. Entonces, después de tener 30 años con un gobierno dictador, con un gobierno que oprimía, con un gobierno que tenía una cortina de humo y hacía general de que no pasaba nada. Bueno, viene la constitución y quedan plasmados todos nuestros derechos, todas nuestras obligaciones, todas nuestras leyes. Lo que nos hace ser un país, ¿sí? Nuestra carta magna. Y desde 1917 no hemos tenido otra constitución. Claro, se le han hecho reformas, se le han hecho adecuaciones, pero es la misma constitución de 1917, ¿sí? Y es lo que nos hace ser un país, ¿sí? Democrático, un país constitucional, un país libre, ¿sí? Dentro de esta constitución hay innumerables artículos, pero yo te voy a mencionar tres que durante esta época fueron de mayor reflexión, de mayor importancia. ¿Por qué? Porque señalaban las tres principales luchas por las cuales se hizo la Revolución Mexicana y por las cuales se quitó del poder a Porfirio Díaz. Una de ellas, de los artículos más importantes, tenemos el artículo tercero, que es referente a la educación. Establece el tipo de educación que se impartirá en el país, la cual será laica, gratuita, democrática y nacional. En este artículo la educación es para todos y debe de ser gratuita. Ahora, retomemos que en esta época del Porfirio Díaz, el 80% de las personas eran alfabetas, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de este artículo. Y también, pues, va a ser laica, o sea, que no se va a impartir religión católica o cualquier otra religión en la educación. El segundo artículo importante tenemos aquí es el artículo 27. Este pertenece a la nación, las tierras, aguas y recursos naturales comprendidos dentro de los límites del territorio. Y hacia debajo o encima de la tierra, regula el manejo de la tierra y recursos de la nación, ¿sí? Este artículo es especialmente para los campesinos. El regular, ¿sí? La tierra, el defender sus derechos. Recordemos aquí que había un personaje que iba a luchar por los campesinos. ¿Recuerdan quién era? Exacto, Emiliano Zapata. Entonces, este artículo se logró gracias a él. ¿Sí? Otro artículo es el artículo 123, pero en esta época se conoció como el artículo 1, 2 y 3. Recordemos que la mayoría de las personas no sabía leer, escribir. Entonces, recordar este artículo era más fácil decirlo como artículo 1, 2 y 3. Este artículo nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Este artículo comprende todo lo referente al ámbito laboral. En la época del porfiriato, aunque ustedes no lo crean, no existía un día de descanso para los trabajadores. No había un sueldo que pagar. Las condiciones podían ser inseguras y no pasaba nada. Entonces, en esa época, las personas podían trabajar, como luego dicen, de sol a grillo. Muchas horas extras no se les pagaba. Inclusive su propia familia tenía que ir a ayudarles y obviamente no recibían ellos un pago. Entonces, en esta época no existía ni el día de descanso, ni el salario, ni un sindicato que protegiera los derechos de los trabajadores. Entonces, este artículo vino a reformar mucho, mucho, mucho la situación. Porque, pues, económicamente México en esa época era una estabilidad, una política, una, pues sí, una nación empoderada. Pero, sus trabajadores, sí, pues no era así. Entonces, viene este artículo y reforma todo. Chicos, llegamos a las actividades. Tenemos dos actividades. La número uno es, con ayuda de las notas que tomaste durante esa explicación, vas a completar un esquema que te voy a yo a presentar más adelante. Vas a agregarle más apartados e información con apoyo de tu libro de texto. Y vas a realizar dibujos o vas a pegar recortes de revistas a tu esquema para darle una mayor explicación y para que nos quede más claro al observar las imágenes. ¿Sí? Entonces, con todo lo que fuiste tomando nota de esta explicación, de este video y con lo de tu libro de texto, vas a complementar ese esquema en tu cuaderno. Y le vamos a agregar esas imágenes. La número dos es preguntar a tus padres o hermanos mayores qué modificaciones realizarían al artículo 123 de la Constitución que habla sobre los derechos laborales. Aquí ven tu familia, vas a empezar un debate con ellos para ver qué le agregarían o qué le cambiarían a ese artículo de acuerdo a las necesidades que tenemos actualmente en el ámbito laboral. Aquí se abre ese debate entre tus padres y contigo acerca de lo que hemos visto y ya tus conclusiones las vas a escribir en tu cuaderno y nos vas a explicar tu respuesta de por qué le cambiarías o qué le reformarías a ese artículo. Este es nuestro mapa conceptual, el que tú vas a realizar como nuestro producto uno. Si te puedes dar cuenta, tenemos en el centro lo que es el título y alrededor tenemos diferentes subtítulos y un espacio para que tú vayas poniendo las ideas principales. Está incompleto porque obviamente ya te expliqué, tú lo vas a ir complementando con lo que yo te expliqué en el video y con lo que vas a leer en tu libro de texto. Tenemos cinco apartados, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. De estos cinco apartados, uno está sin nombre, tú le vas a dar el título y vas a colocar obviamente aquí las ideas principales. Y en tu cuaderno debes de darle espacio para que te permita colocar imágenes o recortes en cada uno de los apartados. Entonces mínimo son cinco imágenes. Esta es nuestra rúbrica para evaluar un esquema. Tenemos diferentes criterios. Todo trabajo tiene una forma de evaluar. En este caso es un mapa conceptual, un esquema. Tenemos el criterio de enfoque, que viene el tema principal, que se coloca en el centro. Y de ahí salen las ramificaciones para explicar los subtemas. Las palabras clave, que se van a manejar conceptos, frases cortas, ¿sí? Y se van a diferenciar la palabra clave de la secundaria con diferentes colores, recuadros u otras formas. Y la organización. O sea, los elementos que componen el mapa conceptual se encuentran organizados de forma jerárquica. O sea, ¿qué acontecimiento pasó primero? ¿Cuál acontecimiento pasó después? Entonces, en el esquema no están organizados los apartados sin... Los están organizados por orden jerárquico. ¿Cuál pasó primero y cuál pasó después? Como puedes ver en la rúbrica, eso te puede dar puntos para obtener calificación excelente, notable, bueno, suficiente y desempeño insuficiente. Esperemos que todos nos encontremos en el excelente y en notable. Para ello, te dejo aquí la rúbrica para que tú te vayas guiando y sepas qué es lo que se te va a evaluar. También tenemos unas ligas de apoyo para que tú en tu casa las estés visitando. No voy a contarte mucho de ellas para que sea sorpresa. Te voy a hablar de manera muy general. En la primera, que es el Inegi, tenemos mapas de rompecabezas, tenemos juegos de mesa y otro tipo de juegos para repasar tanto lo que es el mapa, la ubicación geográfica, como temas de historia. La segunda es la página de Saber Más de mi clase. También aquí hay unos juegos increíbles, la verdad. Entonces, te invito a que los vijitos no te cuento mucho para que sea sorpresa. Y claro que son para la edad de ustedes, adolescentes de secundaria. Acá tengo otra liga, que es la del Conalitec. Esta liga es para que ustedes descarguen sus libros de texto. Si por alguna razón no tiene su libro de texto, lo puedes descargar en PDF de manera virtual en esta página. Y por último, tenemos la página del Zarape, que es una página estatal, ¿sí? Y tiene muchísimos recursos, tanto juegos, tanto contenidos. Todo esto, todo lo referente a nuestro sistema educativo estatal, ¿sí? Entonces, es la de Zarape y viene desde lo que es el preescolar hasta la preparatoria. Entonces, te invito a que vijites estas cuatro ligas. Chicos, pues hemos llegado al final de esta presentación. Le doy las gracias por su atención prestada a esta explicación, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que la escuela no está cerrada. La escuela la conformamos cada uno de ustedes y los maestros. Entonces, como seguimos trabajando, la escuela está abierta. Solo que ahora se ha trasladado a tu casa. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, pronto saldremos de esto. Gracias. 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 Gracias.